www.feyyaz.com ¿Usted se acuerda aquello que le hablé a él? Sí. Me está llenando la casa. Yo te conozco de alguna parte. A lo mejor ella te conoce. Vas caminando por la calle y de pronto te encuentras con una mujer. La duet. Y sientes algo. Mira lo que me dice. La marca de que algo bueno pasó. Y ese algo bonito se te queda en la vista del cerebro. Como cuando miras la luz de un carro por la noche, ¿sabes? Y te quedas el fantasma. No. 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 No.